Todo limita de cualquier pensamiento Está donde nunca pudieron llegar los sentimientos No te sientas mal por tus remordimientos Hay una forma de hacerlo y solo es entenderlo En este mundo hay mucha gente absurda Si no quieres ser juzgado entonces ¿por qué juzgas? Miles de cuestiones como esas me abundan En este 2017 los universos se juntan Me equivoqué y preferí cambiar Por no amortarme a los demás Tú no eres nadie para tratarme mal El día que uno hable se tendrán que callar Frases reflexivas que hacen que recapacites Me dijeron un día no hace falta que te sacrifiques Por alguien que nada te transmite Porque mucho das pero no recibes Díjate bien que hemos vuelto a las andadas Nos hemos alejado de los que sobraban De los que poco aportaban Mejor dicho nada La jugada les ha salido cara El que calla otorga y si hablas no aporta A mí que me importa lo que fallas hablando de mí Si no te conformas teniendo donde elegir No quieras hacer sombra donde el sol tiene que salir Llámalo de la poesía Música o melodía No importa la voz o la sinfonía Si el mensaje transmite lo que tú querías Enseña a escuchar y no que oiga letras vacías Sabia alma con sed de poder Que vean que el poder está solamente en el saber Saber a ganar o a perder Saber a reconocer lo malo del ayer Pero espera un momento Analiza el tiempo Y mira Los errores del pasado Coge impulso y aliento Camina siempre recto Y ten a alguien siempre a tu lado Ojo No claves el puñal Ni dejes que el puñal En ti acabe clavado Elige bien al compañero Será un enemigo El que antes Será un aliado Música